Por supuesto, la voladura del puente que unía orgullosamente a Rusia con Crimea. Puente gigantesco, enorme. Dicen que el más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo, sino el mayor de todos ellos. Putin lo había inaugurado con bombos y platillos. Había mostrado cuál era el poderío inmenso de su país con este puente. Lo cruzó al mando de una inmensa caravana de camiones. Así fue la inauguración. Y la despedida, triste. El puente voló en pedazos. Y ese puente que voló en pedazos tiene un costo económico enorme. Pero un costo estratégico gigantesco. Porque se trata de la manera como se abastecen o el camino por donde se abastecen las tropas rusas que están combatiendo en Ucrania. ¿Qué va a pasar ahora? Lo cierto es que no se perdió solamente un puente. Se perdió el orgullo. Se perdió todo el boato con el que fue inaugurado. Y eso todo está en ruinas. Cuidado. Porque Putin es un hombre que respira por sus heridas. ¿Cuánto vale recuperar el puente que voló en parte fundamental de su estructura? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué va a hacer Putin? Estas son las preguntas que nos hacemos a raíz de la voladura del puente que Ucrania no ha reivindicado. Ucrania no ha dicho yo volé ese puente. No lo ha dicho. ¿Se alegró con lo que hubiera ocurrido? Esa es otra cosa completamente distinta. ¿Pero cómo va a abastecer sus tropas Putin después de la voladura del puente? Pues, doctor Fernando, hay noticias de hace unos minutos. Bueno, no, ya una hora larguita. Lo que pasa es que no lo he podido confirmar porque solo lo he visto en un medio internacional. Y es que dicen que se ha reestablecido el paso de manera parcial por este puente de Kirch que une a Rusia con Crimea. Se ha confirmado el número de muertos. Ya lo dijimos. Son tres. Y efectivamente, Ucrania no se ha reivindicado este ataque o esta explosión. Pero Rusia, doctor Fernando, mantiene que fue Kiev quien hizo este ataque. Y por eso, durante lo que va el fin de semana y esta mañana, pues han arreciado los ataques, doctor Fernando, con misiles en territorio ucraniano. Bueno, esta mañana veíamos imágenes horribles de lo que fue ese ataque en Kiev, gente pues tirada en las calles, carros totalmente carbonizados. Y no solamente en Kiev, sino en otras ciudades como Leópolis, por ejemplo, que está más cerquita a la frontera con Rumanía. También en Zaporilla, que durante el fin de semana recibió otro ataque con 12 misiles en esa ciudad, que recordemos, es allí donde está la planta nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa. Y también, doctor Fernando, en otras ciudades, por lo menos en unas cinco ciudades, ataques contra infraestructura civil, precisamente en respuesta a ese ataque al puente de Crimea o a ese puente que une a Rusia con Crimea. Que Ucrania no ha dicho que fueron ellos, pero Rusia está, pues, completamente seguro de que fue Ucrania. Muy bueno. Tienen ese convencimiento, pero la prueba no existe. Sí, no existe. El señor Zelensky no lo ha dicho tampoco, no hay ningún observador internacional. Y recordemos que siempre sale información en el Reino Unido o de Estados Unidos de lo que ocurre en la guerra. Nadie ha podido confirmar cómo ocurrió esta explosión en ese puente. Bueno, y tampoco se sabe el restablecimiento del tránsito por ese puente en qué consiste exactamente. Si es tránsito normal, si es tránsito con dificultades, demorado. Sí, lo que han dicho es que es parcial. Recordemos, a ver, este puente, doctor Fernando, tiene dos canales de ida y dos de vuelta. Está separado, es que no sé cómo explicarlo, están separados, ¿no? Un puente para ir y otro puente para volver y una vía ferroviaria en uno de los costados. Entonces, lo que trasciende el fin de semana es que una parte de esa carretera se había derrumbado. Se había derrumbado. Y esta mañana, hace como una hora más o menos, ya aquí es la tarde, se dice que se restableció de manera parcial. Asumo que el tránsito es de ida y vuelta por la vía que no se derrumbó, el pedazo de vía que no está derrumbado. Pero como les decía, solo lo he visto en un solo medio internacional y no es como una información que me parezca a mí que está completamente confirmada. Entonces, seguiré atento al tema para poder responder. Ok.